¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos del Heraldo de León? Soy Bernardo Monroy y me encuentro aquí, en todo lo que es la Torre del Milenio la olvidada Torre del Milenio empezando el día con una poca de exploración urbana pues la historia es así resulta que esta torre que vemos aquí a la entrada de León mide 45 metros en su momento la financiaron varios empresarios y esperaba ser un lugar turístico y de esparcimiento pero pues hoy en día como muchos edificios y muchos lugares de León se encuentra olvidada los vándalos la han destrozado la han vandalizado toda ahorita van a ver como como dejaron los los vidrios aquí rotos antes había una caseta de policía pero ya ya no está, miren y ya es un lugar olvidado como varios sitios aquí en León se ha ocurrido con varios lugares de León como el caso de Plaza San Miguel que también quedó olvidada el centro comercial que se encuentra por las Ilamas fue otro caso similar y bueno los invitamos a acompañarnos en estos videos sobre lugares olvidados de León de esta ciudad que ya ha crecido muchísimo y tiene mucho que que contar cada rincón aquí de León es una historia así es soy Bernardo Monroy para el Heraldo de León